Amigos de Latino, ¿cómo están? Estamos aquí en el Union Station con su presidente, el señor George Constantino, que nos hablará acerca de esta increíble exhibición de las momias. Invitamos a todos los televidentes a ver esta magnífica exhibición, que es la más larga exhibición de momias en el mundo. Hasta ahora han llegado 85 mil personas a verla y han quedado maravillados en esta área de 20 mil metros cuadrados de exhibición. Nunca antes vista en Kansas City. La exhibición termina el primero de enero. Es una experiencia familiar donde la gente va a poder escuchar y aprender. La novedad es la exhibición de momias peruanas en sus canastas y en sus envolturas de miles de años de antigüedad. Así la gente podrá aprender acerca de la ciencia de la momificación. Fue gente real que vivió antiguamente, así que estas fiestas son perfectas para venir. Hay momias de diversos lugares del planeta, Europa, Sud y Norteamérica, África, etc. Podrán aprender cómo vivió esta gente y qué causó su muerte. Todos son bienvenidos a ver esta magnífica exhibición. Es un gran lugar para pasar el feriado, pero perfecto para aprender ciencia, historia y tecnología con las momias del mundo. Invitamos a todos los televidentes a ver esta magnífica exhibición, que es la más larga exhibición de momias en el mundo. Hasta ahora han llegado 85 mil personas a verla y han quedado maravillados en esta área de 20 mil metros cuadrados de exhibición. Nunca antes vista en Kansas City. La exhibición termina el 1 de enero. Es una experiencia familiar donde la gente va a poder escuchar y aprender. La novedad es la exhibición de momias peruanas en sus canastas y en sus envolturas de miles de años de antigüedad. Así la gente podrá aprender acerca de la ciencia de la momificación. Fue gente real que vivió antiguamente, así que estas fiestas son perfectas para venir. Hay momias de diversos lugares del planeta. Europa, Sud y Norteamérica, África, etcétera. Podrán aprender cómo vivió esta gente y qué causó su muerte. Todos son bienvenidos a ver esta magnífica exhibición. Es un gran lugar para pasar el feriado, pero perfecto para aprender ciencia, historia y tecnología con las momias del mundo. Gracias y felices fiestas. Muchísimas gracias amigos de Latino. Solamente tenemos tres semanas más de exhibición, así que vengan aquí a Juno Station y llévense una grata sorpresa. Continuamos con más aquí en The Latinos.